Puedo estar equivocada de que también la sexualidad y los orgasmos y el placer es muy personal y es responsabilidad de cada quien. Exacto. No, porque yo no puedo dejarle todo a mi marido. Ay, no sentí nada y me me acosté como muerta y atácame. No, 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 no. Mira, ni un juguete sexual ni otra persona te puede provocar un orgasmo. Está dentro de ti. Es tu responsabilidad tener un orgasmo. Bienvenidos a un episodio más de Sin Broncas con la Bronca y el día de hoy repetimos porque cuando la cosa está buena se repite, señores. Tenemos a nuestra consentida, ya le vamos a llamar la sexóloga en la casa y aparte de ser sexóloga, psicóloga y es coach de vida y la verdad que es una fregona y siempre tenemos gente fregona aquí en este podcast. Ella es la doctora Miriam Valvela. Bienvenida nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Gracias, mi amor. Una vez más por la invitación. Muy amable. Ahora sí nos vamos a soltar la greña porque en este podcast no tenemos pelos en la lengua y vamos a hablar de si las mujeres, sobre todo las mujeres, están disfrutando realmente del sexo con los maridos. Doctora, porque a veces la mera verdad, tenemos 20 años de casadas, 40 años de casadas y la mujer nunca ha sentido un orgasmo. Ya, es verdad, fíjate tú, mira, hay una, sí, obvio que es triste porque has prestado tu vagina todo este tiempo y no pasó nada, ¿me entiendes? Qué horror. Fíjate tú, fíjate tú, fíjate tú, mira, hay un dato estadístico que te llama la atención, dice que el 65% de las mujeres tiene dificultad en llegar al orgasmo y solo el 65% de las mujeres, ¿verdad? Sí, y al revés, y el 82% de los hombres llega al orgasmo sin problema, porque hay hombres que tienen problemas también con el orgasmo, ¿verdad? Sí, pero bueno, para que tú veas que siempre hay como, porque la sexualidad es una cosa compleja, nuestra sociedad la ha hecho compleja, porque es una forma... ¿Por qué, doctora? Bueno, mi amor, porque sexo es placer y todo lo que sea placer es dinero. Históricamente siempre ha sido, ahí hay que entrar en ciertas cosas, siempre ha sido una forma de control de la mujer, porque la mujer tiene ciertos privilegios sexuales. Todas nosotras, jamás. ¿Quieres aquellito? Llévame al mall. ¿Quieres aquellito? Págame, no sé esto. ¿Quieres aquellito? Y es verdad, ¿no? Es como un intercambio. Exacto, lo acabas de decir perfecto, es una moneda de intercambio, y al que no le guste, que no se meta al juego, porque es verdad. Yo siempre digo en la radio y en mis redes sociales, ok, muchachas, deberíamos de cobrarle al marido. Bueno, ¿quieres un...? Ya sé que este me va a regañar, pero yo a veces digo, es que, ok, ¿quieres algo rico? Me dejaste en shock, dije la plata que he perdido. No, no, no. Y así de repente le digo al marido, hoy no tengo ganas, pero si sacas un billetito, o me llevas al mall, o me compras esto que tengo ganas, le doy. Y él, obviamente, es un tipo de juego, pero que nos prende, pero al final del día saca el billete y me lo deja ahí, o la tarjeta, y eso es delicioso. Seguro. Eso es delicioso. Es estimulante. Claro. Pero fíjate. ¿Se vale? Sí, se vale. Lo que sucede, mira, que ha habido una mala interpretación de eso a nivel sexual, porque todas relaciones de intercambio. Yo soy tu amiga, porque, ok, tú me das posibilidades de exposición en los medios, un ejemplo, ¿verdad? Tú te relacionas con tu pareja o tú te haces pareja porque él te va a dar cierta seguridad, y el sexo forma parte de ese intercambio. Y no nos gusta ser honestos y aceptar eso, pero es así, es verdad. Así es. Sí. Otra de las cosas que yo escucho mucho, y lo cual yo estoy como muy de acuerdo en eso, puedo estar equivocada, de que también la sexualidad y los orgasmos y el placer es muy personal y es responsabilidad de cada quien. Exacto. ¿No? Porque yo no puedo dejarle todo a mi marido. Ay, no sentí nada y me acosté como muerta y atácame. No, pues no. No, mira, ni un juguete sexual ni otra persona te puede provocar un orgasmo. Está dentro de ti. Es tu responsabilidad tener un orgasmo. No le puedes culpar a nadie. No tengo orgasmo por tal cosa. No, no, no. Porque tú no le has dicho, porque tú no has manifestado cómo es, o porque tú no conoces tu cuerpo. Es que es otra cosa, doctora Miriam, porque cómo le dices a tu marido con el que llevas mucho tiempo, te trajo del rancho, te trajo de allá del terreno, empezaron una vida aquí, ya tienen hijos, a lo mejor ya los hijos están hasta en la universidad. Y de repente, ¿cómo le dice uno al marido? Es que, como dice la canción, ¿hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo? ¿Cómo le decimos al viejo eso? Bueno, si supieras que más bien que es el hombre que se da cuenta que aquella muñeca está como, y esa, ¿me entiende? Entonces dice, ya va, ¿qué te pasa? Porque la mujer, el instinto maternal nuestro llega hasta ese punto. Ahí, no, es que a mí me da pena decirle, pobrecito. Y yo le digo, pero espérate, ¿cómo te va a dar pena? Ay, no, Miriam, ¿usted le podría decir? Yo lo traigo, usted le dice. Digo, bueno, mi amor, me paga. Digo, trae lo que yo le digo. Pero tú buscas y se lo dices de buena forma, pero la mujer... ¿Cómo se le puede decir a un hombre, de veras, doctora, de veras? Le puedes decir, mira, en realidad a mí me encantaría que cambiáramos algunas cosas. Y generalmente yo te digo que les doy este consejo. Di que lo viste en un lugar, di que me oíste, di que me viste, échame la culpa a mí. ¿Por qué? Porque si la mujer se queda con la responsabilidad, lamentablemente la cultura masculina algún día le va a sacar la perlita. ¿Y qué estás viendo? ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién te estás juntando? Si, ¿sabes lo que? Échame la culpa. A mí no hay problema. Hay que me llame a ver qué es lo que yo le digo, ¿verdad? Porque sí no encuentro otra solución porque la cultura aflora. Esa es otra cosa. Estamos hablando de la sexualidad y que a veces que las mujeres no nos dan lo que merecemos a la hora de hacer el amor. Pero, por ejemplo, ¿verdad? Uno está ahí en que quiere experimentar y de repente uno se pone como a su mate y ver quién viene o de chivito en precipicio o esas cosas que uno quiere experimentar y luego de repente el marido, pues ¿dónde aprendiste eso? Es verdad. O de repente uno siempre ha tenido bello público y un día se le antojó uno ponerse el corazoncito ahí y el marido dice, ¿de dónde? ¿Por qué? Y entonces nos matan la inspiración. Exacto. Por eso hay que ser, como te voy a decir, hay que trabajar mucho la comunicación con la pareja y compartir ese tipo de cosas porque si tú te pelaste el monte por completo y te pusiste un corazón, o sea, tienes que trabajar la cosa y decir, fíjate, yo estaba viendo tal programa y ahora se está usando así, yo lo hice. O sea, lamentablemente, mira, no es que yo lo esté justificando ni esté de acuerdo con eso, pero tengo que encontrar el punto para que no sea un conflicto en la pareja y la mujer no sea agredida, porque sí puede ser agredida. Entonces le digo, di que lo viste en la televisión, dile que oíste, dile que tal cosa. Sí, porque el hombre culturalmente, la población con la que yo trabajo, le cuesta aceptar que fue, oh, creatividad mía, siempre, ¿de dónde? ¿Quién te lo dijo? Como tú lo dijiste. Entonces es mejor decir, oh, lo vi en la televisión, estaba una revista en el salón de belleza y había y se me ocurrió, ¿me entiendes? Te gusta, mi amor, échate, no vas a querer o se lo doy al perro. Sí, es muy difícil. Puedo imaginarme de que hay hombres y volvemos otra vez a lo que usted mencionó, puede ser una agresión y a veces la agresión, a veces las mujeres pensamos, no, pues nada más es cuando me dan la cachetada o que me jalan la greña, pero el decir, eres una piruja, ¿dónde encontraste eso? Para mí eso ya es agresión. Es verdad, es agresión psicológica, es maltrato psicológico. Maltrato psicológico, entonces algo que podría ser padre y nosotras muy sexys acá, a lo mejor se convierte en algo triste entre la pareja. Pero mira, no vamos a hablar tan mal de los hombres, porque fíjate tú que muchas veces él no logra participar, no logra ayudar a la mujer a que tenga el orgasmo, porque ella no le ha dicho lo que necesita. La responsabilidad, como decíamos al inicio, es nuestra. No conocemos nuestro cuerpo. Y para ahí, los juguetes sexuales, ¿verdad? Una mujer se tiene que masturbar. Ay, ¿entendieron? Una mujer se tiene que masturbar. Y creo que seguimos todavía a estas alturas del partido. Ay, ¿de qué está hablando la bronca? Y la doctora Miriam, ¿cómo es eso? Me duelen los oídos. Pero es muy normal. ¿Cuál sería la mejor manera para las mujeres que nos están escuchando ahorita de autoexplorarse, de masturbarse, doctora, en el baño? En privado, totalmente. Mira, hay muchas mujeres que no logran el orgasmo. Y están como, no sé lo que decirle. No sabes lo que decirle porque no te conoce. Entonces, ve al baño cuando una llena de la casa, quédate tranquila, te baña, te relaja. Si quieres, prende una velita, una aromita. Si no, nada. Y cómprate un estimulador para el clítoris y prueba. Y vas a ver que sí tienes sensibilidad. A menos que estuviera muerta. Pero es un área donde, lo que se llama plataforma orgásmica, es un área donde llegan tantas terminaciones nerviosas que sería imposible que tú no sintieras ahí. Entonces, primero conoce tú para guiarlo al individuo a donde tiene que llegar. Por aquí, por aquí, poner semillitas, por aquí está el caminito, por aquí. Películas pornográficas, porque estamos hablando de cómo excitarnos, de cómo mejorar la relación, sobre todo para las mujeres. Yo quiero que enseguida de esta pausa usted me diga si se valen, qué tanto se valen solas o con pareja, porque es muy fácil decir mastúrbate. Pero a lo mejor si no estoy caliente, ¿cómo le hago para calentarme? Ok. Después de esta pausa, mi gente, estás en Sin Broncas con la Bronca. Continuamos aquí en Sin Broncas con la Bronca y estamos con la sexóloga Miriam Valvela y nos quedamos en algo bien importante, porque estamos hablando de cómo si realmente las mujeres estamos experimentando la sexualidad que nos merecemos, como seres humanos, como mujeres, como individuos. Y decíamos algo importante antes de irnos a la pausa, ¿las películas porno se valen? Porque hablábamos también anteriormente de autosatisfacernos, de masturbarnos, pero a veces a lo mejor con los hijos, con el marido, con el trabajo, necesitamos calenturientas. ¿Cómo le hacemos? Bueno, mira, lo que tú hablas de las porno. Hay dos tipos de... La mujer necesita un tipo de estímulo diferente al de la porno. Un hombre es visual, un hombre ve que están teniendo sexo y ya está listo, porque la parte del cerebro que él activa es toda la que tiene con el hemisferio que controla la visión. La mujer no es tan visual. La mujer es más auditiva, ¿verdad? Y emocional. Entonces funciona con la parte opuesta del cerebro que controla lo auditivo y emocional. Más mamacita. Exacto. Qué ricas nalgas tienes. Y ahí uno ya se creó todo y dice, ándale, pues, vente para acá, ¿no? Entonces, si le pones una película porno a una mujer, ay, pero fíjate la lámpara, mira el pelo que tiene, no se despiló, no sé qué cosa. Se dispersa en otro detalle. La mujer tiene que ser una película erótica, una película donde hay una trama, un desarrollo, donde su mente puede ir siguiendo hasta que... Se acuestan y tienen el orgasmo. Entonces, si el hombre la pone, como muchos pacientes míos me han dicho, o nosotros, y ella no se aburre. Yo también, yo me entretengo en otra vaina, pero ¿y qué estás viendo? ¿Me entiendes? Pero si le pones una película, qué sé yo, no sé, donde ahí se conocen, la secuencia que llevan las telenovelas, están alejados, se conocen. Que en definitiva es la secuencia del orgasmo, pero extendida en el tiempo. Me voy excitando de a poco a poco hasta que hay una culminación. Eso es lo que excita a la mujer. Me acuerdo ahorita de un chiste que es muy malo, por cierto, de la diferencia entre novia, esposa y amante. Cuando están haciendo el amor, la novia dice, ¡ay, me duele! La amante dice, ¡ay, qué rico! Y luego la esposa dice, ¡ay, hay que cambiar el techo! Mira, hay una mujer. Son diferentes eyes. Y eso es muy malo. Es horrible. ¿Por qué nosotros, las esposas? Porque yo también ya me considero entre ese grupo de mujeres casadas, tenemos mala fama de que no queremos darle cuchicuchi al marido. Bueno, a veces porque la relación se desgasta. Porque fíjate tú en qué sentido se desgasta. Se desgasta por la situación económica, por los conflictos no resueltos, porque ha perdido el brillo erótico en la pareja. Si el individuo empezó a desarrollar una panza espectacular y tiene las paticas de pollo, ¿me entiendes? No atrae eso. Eso de que ya le empiezan a crecer los pelos en las orejas o en la nariz, se me hace de lo más mal. ¿Y cuando ronca? O sea, dime tú, ¿cómo tú vas a tener sexo? Después de un orgasmo, viene lo que se llama la etapa posorgásmica, donde hay un relax total de todas las funciones musculares y te da sueño. Y aquel individuo ronca como que va a levantar los techos. La próxima vez, ¿sabes lo que? No, mejor no. No, quiero dormir bien. Mejor cuando estés recién dormido, despertadito. Y bañado. Sí. Y hay otra cosa también que muchas mujeres ponemos de excusa, que son los hijos. Y la verdad que a veces siento que no es tanto la excusa, es que sí, los hijos sí se entremeten. Yo tengo un niño de siete años y apenas estamos queriendo cuando, ¿qué están haciendo? O mam, necesito, necesito. O ver y son muy demandantes. Y eso también quita las ganas o el tiempo, tal vez. Seguro. Ahí influye un factor, ¿verdad? Enseñarle a los hijos el respeto a la privacidad, ¿verdad? Y cómo tú manejas la sexualidad con tus hijos, la información que les vas dando a tu hijo. Pero tienes que saber que hay un tiempo que es tuyo solo, tuyo y de tu pareja, y le tienes que enseñar a tus hijos eso. No es decir, bueno, esta es la hora de mi mamá, de tuya, mía con tu padre. No, sino que inteligentemente con tu madre, como madre, lo vas a acostar temprano, etcétera, etcétera, para que quede un espacio de privacidad. Porque si no, la pareja se gasta, se aburre. ¿Me entiendes? Yo creo que esta pregunta es bien importante, doctora Miriam. ¿La cantidad o la calidad? Porque a veces uno dice, bueno, pues uno de allá, de vez en cuando, pero un palo bien dado. Y hay unas veces que dicen, no, prefiero un cuiki, pero sabrosón, y ahí está la conexión. Mira, eso va a depender del tiempo que tiene la pareja deformada. Si es una pareja que se acaba de formar, ¿verdad? Obviamente que va a valer la cantidad. Porque mira, si se acaban de juntar, se han puesto a vivir juntos, y tienen sexo una vez cada 15 días, mi amor, mala señal, la cosa no anda bien. Pero si tienen sexo dos, tres, cuatro veces al día y los fines de semana tienen una maratón, it's okay, se están conociendo. Pero si estamos hablando de una pareja que tiene conviviendo 10 años, 12, 15, ¿verdad? Entonces ahí sí es probable, okay, dos veces a la semana, tres veces. A ver, señoras y señores, en este momento, no puedo más porque no hay redobles, aquí no hay músicos, pero yo lo voy a hacer. La pregunta del millón. Ahorita que está hablando de eso, ya se me olvidó cuál era la pregunta. ¿Cuántas veces? Exacto. La pregunta del millón es, ¿cuántas veces es lo normal en una pareja decentemente estable? Okay, fíjate que no hay estadística y profesionalmente nos debiéramos de guiar por la estadística. Pero ¿qué es lo que sucede? En los eventos profesionales donde uno comparte información, se ha llegado a un acuerdo extraoficial, que debe ser tres veces. ¿Tres veces a la semana? A la semana, cielo. Okay. Sí, dos ahí apuraditos y una gozada del fin de semana, ponle tú. ¿Qué tal los quickies? Usted no está para saberlo ni yo para contarlo, pero eso de un, dos, tres. Ay, qué rico, ya vámonos a hacer nuestras cosas. Exacto. Pero siento que ya hice la conexión, entonces ya estoy a gusto durante el día. Seguridad. Hay que hablar de los beneficios del sexo. Una mujer que no tiene orgasmo, que se llama anorgasmia, una mujer que tiene un poco deseo sexual, que es la del dolor de cabeza, que no sé qué, no sé cuánto, es un deseo sexual hipoactivo, tiene mal sus mecanismos de defensa, porque tener sexo aumenta tus mecanismos de defensa. Entonces, si no tienes sexo, te estás exponiendo a las enfermedades. Mejor que tengas sexo todos los días. Señor, aunque sea quickly, pero como sea, pero que tú alcances y toques el cielo. Eso está, eso está padre. Vamos a una pausa, regresamos ya por despedirnos. Hay mucho tema de dónde cortar, pero qué bueno que nos dice de que por lo mínimo unas tres veces. Ya no importa cómo sea la calidad al final del día, pues tenemos días buenos y tenemos días malos en todo. No así es. Tenemos a la doctora Miriam aquí en sin broncas con la bronca. Regresamos mi gente chula. Hay que cuchiplanchar más seguido. Mi gente chula, estamos en sin broncas con la bronca. Me puedes llevar y me puedes escuchar desde donde estés, desde tu teléfono, en cualquier lugar. Pues porque aún estamos en podcast y eso es padre. Tenemos aquí a la doctora Miriam Balbela. Ella es psicóloga, es psicóloga especialista en el cuchiplancheo. Y la verdad, pues que se me hace muy interesante porque casi no hay mujeres latinas que sean sexólogas aquí en Estados Unidos. Es bien difícil, honestamente, porque la parte cultural influye, influye mucho. Viste y tener pacientes hispanos cuesta, mi amor, llevarlos. Estábamos hablando de estamos de hecho hablando de cómo nosotros las mujeres podemos sentirnos más satisfechas sexualmente y obviamente influyen muchos muchos factores. Uno de ellos es a veces a la mujer no le da ganas de tener sexo. Es cuando de repente nosotros decimos ay, me duele la cabeza, no, el mentado dolor de cabeza. Por qué nosotros hacemos ese típico, esa típica excusa. No tengo ganas, me duele la cabeza. Bueno, mira, eso es ese bajo deseo sexual. Esa falta de líbido se llama deseo sexual hipoactivo y el deseo sexual hipoactivo tiene muchas causas. Pueden ser hormonales, pueden ser efectos secundarios de medicación que está tomando, puede ser diabetes, puede ser problemas en la pareja, etcétera, etcétera. Es bien amplio. La sexualidad no es sencilla y en lo que tiene que ver con la sexualidad femenina es más compleja todavía. Yo siempre tengo como una teoría medio rara de cuando una mujer no tiene ganas, es porque a veces el hombre no sabe hacerle el amor, porque yo siento que las mujeres nos gusta sentir rico, no? Y entonces cuando tu pareja te hace sentir rico, pues uno dice ahora le vente porque nos va a hacer sentir rico. Pero si sabemos que el vato va a llegar y se va a montar y va a ser un dos, tres pela. Entonces la mujer dice, ay, ni para qué? Qué flojera. Nada más abrir las piernas, me voy a quedar con las ganas, no me satisface. Me prefiero dormirme, aventarme mi novela favorita. No sé qué tan perdida esté yo. Bueno, eso puede ser una de las causas cuando la pareja tiene baja destrezas sexuales, pero pueden estar influyendo otras, como por ejemplo, traumas en el pasado, que la mujer ha sido violentada sexualmente de niña y es bien común en la cultura nuestra. Lo que pasa es que nosotros nos callamos, verdad? Este muchos factores, o sea, ojalá que ese que tú dices fuera el mayoritario, el más grande, pero no es así. Ese sí sucede, pero en algunos casos el resto son represiones, bloqueos emocionales. Este violencia y otra cantidad de situaciones mucho más complejas. Doctora, no la quiero dejar ir sin antes preguntarle cómo le decimos a nuestra pareja. You suck in the bed. No, no la haces en la cama. Eres malo para hacer el amor. Oh, no, nunca le digas eso, mi amor. Más bien que provele soluciones porque ahí lo matas. No le digas eso. Si lo amas, no le digas eso. Hazle otro tipo de sugerencia. Qué te parece? Sí, me gustaría que. Mira, yo me he dado cuenta que a mí me gusta esto. Qué te parece si jugamos, pero nunca le digas que es malo. No otra cosa antes es que no yo pudiera tenerla aquí todo el día. Otra cosa que hay que preguntarle antes de que se vaya el tamaño de una vez y por todas importa o no importa el ancho? No largo el ancho se importa. Si quieren ser feliz con el tamaño, déjame que le diga el ancho. Porque si está bien delgadito y bien grandote, pues para qué? Me entiende? Porque lo que lo más importante son las dos, las dos pulgadas, tres cuartos primeras de entrada de la vagina. Por eso se dice dos, son más o menos siete centímetros. Por eso se dice que un micro pene, un pene hipoespádico, que es aquel que no pasa de los siete centímetros, las dos pulgadas, tres cuartos es el único que tendría dificultad en hacer que una mujer logre el orgasmo por penetración, porque lo puede lograr por frotación de la plataforma orgásmica. Entonces, cuando se empeñan en el tamaño, más bien que aquella mujer que reclama un pene, un pene grande es una mujer que tiene dificultades con el orgasmo, porque entonces prefiere depositar la carga del fracaso de la anorgasmia a su pareja y no asumir que es ella la que necesita algo diferente para excitarse. Ya sabes, muchachos, entonces si está ancho, se puede uno ver así dentro del pantalón cuando uno está dating y antes de acostarse con el tipo de saber más o menos de qué tamaño calza o no hay manera de uno sospechar. Bueno, la mejor forma es tantear. Tantear, tocar, así como una rosadita, así, ay, perdón, me equivoqué, ay, se me fue la mano. Porque la vista engaña, mi amor. Mejor el tantero, como decía una paciente mía, el tantero. Me encanta, ya oyeron, muchachos. Muchísimas gracias, doctora Miriam Balbela, la gente que la quiera seguir a través de las redes sociales. Oh, me pueden encontrar en Instagram, doctora Miriam Sexólogo, me pueden encontrar en Facebook, doctora Miriam, en mi canal de YouTube y en el 310-855-3707. Muchísimas gracias. A ti cielo. A nosotros nos pueden encontrar en Sin Broncas con la Bronca, en todas las plataformas digitales, YouTube, en Spotify, en todo donde tú encuentres tu podcast favorito, ahí va a estar Sin Broncas con la Bronca. Hasta la próxima, los queremos. ¡Chau! 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 ¡Chau!